Griselda Cuevas Hola, buenos días. Bienvenidos a la sesión de apertura de COS. Esta es la segunda edición que estamos teniendo. Estamos muy emocionados de tenerlos el día de hoy aquí. Mi nombre es Griselda Cuevas. Soy parte de la Apache Software Foundation y también trabajo para Google como Product Manager. Soy parte también de Awesome Open Source México y parte del comité organizador de COS. Y también con nosotros por aquí está Ari. Ari, ¿te quieres presentar? Creo que está en mute. Veamos. Hola. Ya la tenemos por aquí. No estoy en mute. ¿Quieres presentarte, Ari? Sí, claro. Hola a todos. Disculpen. Este. Este. De Open Source México y del comité. Creo que estamos teniendo un poquito de lag. Gracias. A continuación. Y, este. Este es un poco de lag, entonces, voy a presentarte, también. Este, Ari es parte de nuestro equipo fundador de Open Source México. También parte del equipo fundador de COS. Y este, también trabaja para IBM. Y este, va a estar con nosotros. vamos a tener un poquito de lag en la parte de la conexión de Ari. Entonces, voy a estar tratando de integrarla a la presentación. Bueno, comencemos. Aquí estamos. Lo primero que queríamos hacer es darle la bienvenida a este evento. Estamos muy emocionados porque es la segunda edición. El año pasado tuvimos esta gran idea y con el trabajo de un gran equipo y muchos colaboradores fue posible. El evento fue en persona en Guadalajara, México. Tuvimos a 500 asistentes. Estuvimos muy emocionados y estamos aún más emocionados porque este año tenemos el doble de asistentes. Tenemos más de 1,000 personas y queremos darles la bienvenida, pedirles que tengamos lo mejor de este evento, que sigamos enfocándonos a incrementar la representación de latinos en la industria del software libre, pero específicamente contribuyendo a estos proyectos. El día de hoy en esta sesión de apertura queremos contarles un poco acerca de la historia de Open Source México, que fue la organización que tuvo la idea de crear la cumbre de contribuidores de Open Source Software. Vamos a contarles un poco acerca de lo que va a pasar en este evento y vamos a cerrar con una vista general de cuáles son los planes a futuro de Awesome y de COS. Muy bien, comencemos con un poco de historia. Open Source México es una agrupación que se formó aproximadamente hace 3 años y Ari nos va a contar un poquito acerca del timeline. Esta organización surgió con el objetivo principal de promover la contribución de latinos al software libre. Sabemos que hay una representación actualmente, pero queremos que seamos más. Cuando este grupo se formó, pensamos que la representación de latinos contribuyendo, no nada más utilizando el software libre, tenía que hacer un esfuerzo que se basara en 3 pilares. Estos 3 pilares son la industria, la academia y la comunidad. La industria, para poder tener esos casos de uso, esas necesidades para resolver con un software libre. La academia, para que podamos enseñar desde las universidades, las preparatorias, los posgrados, las tecnologías de software libre y también poder impulsar la investigación utilizándolo y contribuyendo a esto. Y por último, la comunidad. Sin la comunidad no podemos crear esos grupos, esas oportunidades de conocer la tecnología y también colaborar entre todos para poder seguir haciendo esas contribuciones. Hablando un poco más de OSOM, ¿qué es OSOM? OSOM tiene el objetivo de promover una cultura de contribución al software libre para aumentar la innovación y así poder impulsar el crecimiento económico en México. Por aquí tienen las redes sociales, únanse, tenemos Facebook, Twitter, Instagram y también recientemente lanzamos un podcast que puede ser encontrado como Open Source México y aquí lo tienen. Y sin más, vamos a ver, Ari ya volvió y nos va a contar un poco acerca de la historia, cómo comenzamos y quiénes somos. Vamos a ver, Ari, ¿estás por aquí? Vamos a ver, sí, sí. Bueno, vamos a esperar a Ari y mientras la esperamos, les voy a seguir contando un poco más de OSOM. Open Source México, como les comenté, fue creado hace 3 años y fue creado por un grupo de personas interesadas en compartir experiencias en cómo contribuir al software libre. Esta organización comenzó con un Open Source Challenge en donde contribuimos IBM y la comunidad de Apache Software Foundation para realizar las primeras sesiones de contribución. Fue un hackathon muy padre que organizamos en Guadalajara, México, en donde hicimos una sesión para contribuir a Blue Sholo y a Apache Beam, que fueron los dos proyectos en donde buscábamos compartir experiencias y compartir también buenas prácticas de contribución. Después de este Open Source Challenge, salió la idea de crear Open Source México. Esta asociación que buscaba, como ya lo mencioné, promover una cultura de contribución al software libre para aumentar la innovación y el crecimiento económico en México. Esta organización se creó y tuvimos la oportunidad de presentarla en una de las conferencias de software libre más grande del mundo, Open Source Conference, Oscon, que desafortunadamente también llegó a su última edición este año, pero tuvimos la oportunidad de presentarlo en un keynote. Tuvimos mucho éxito y así fue como decidimos también empezar una serie de eventos aquí en México con el equipo fundador, que como pueden ver es Ari Navarro, que está aquí con nosotros, Erics Paredes, Jesús Lerma y su servidora. El equipo que está en México, Chuy, Erics y Ariane, han hecho un trabajo impresionante en desarrollar meetups en Guadalajara, también conferencias que OS es el resultado de ello y hemos tenido la oportunidad de presentar en otras conferencias de la industria como Talent Band. El año pasado tuvimos la primera edición de COS 2019, también participamos en Campus Party y este año empezamos con el podcast, como lo mencioné, y hasta el día de hoy que logramos hacer la segunda edición de COS completamente en línea, traducida en dos idiomas simultáneamente y con más de mil asistentes. Así es que bienvenidos. Un poco más hablando de lo que fue COS el año pasado, estuvimos muy emocionados porque pudimos tener casi 500 asistentes. Aquí tienen una foto de quienes atendieron. Lo más impresionante fue que fueron 500 asistentes de 5 países, tuvimos 30 pláticas, 19 talleres de contribución que duraron 2 días y tuvimos 11 patrocinadores. Aquí pueden ver un poco de los proyectos que tuvimos en este año. Tuvimos proyectos como Kubernetes, Beam, Nome, Node, tuvimos a TensorFlow, Airflow, también tuvimos Apache Flink, Mozilla. Fue una colaboración genial. La vibra se sintió muchísimo y esperamos que en esta edición podamos sentirlo, aunque todos estamos en casa. Y ahora sí, hablar un poco del presente. Y creo que ahora sí tenemos a Ari. Ari, ¿quieres hablar un poco del presente? Sí, hola de nuevo. Muy bien, pues estamos en la cumbre de contribuidores de Open Source Software 2020. Como ya lo dijo Gris, esta es nuestra segunda edición del único evento dedicado a mejorar el acceso a las personas en Latinoamérica para que logren contribuir en las tecnologías de Open Source. Estamos enfocados en desarrollar contenido en español, pero además proveer oportunidades con la oportunidad de tener estos mentores y expertos que estarán durante el evento. En esta sesión, pues por la situación que estamos viviendo de COVID, tuvimos que adaptar a un contexto totalmente remoto. Sin embargo, estamos muy contentos porque esto nos permitió abrir fronteras. Estamos llegando al alcance de más personas, el doble de lo que fue el año pasado. Tenemos más de mil personas registradas. Tenemos además 18 países involucrados. Todas esas personas que estarán en este evento pertenecen a los 18 diferentes países de Latinoamérica. Hemos reunido a 55 conferencistas que estarán con ustedes durante 8 conferencias principales, nuestras keynotes, o en las 17 charlas que tenemos durante la semana, o en los 17 talleres de contribución. Además, por ahí, si recuerdan, hubo una nominación. Queremos reconocer a aquellas personas que están haciendo lo mejor o están siendo destacados en la parte de contribuir a un proyecto de Open Source o de fomentar más comunidades para que hagan esta contribución. Y, por supuesto, esto no sería posible sin nuestros patrocinadores. Este año tenemos 7 patrocinadores. Muchas gracias por ahí a Google, a WiseLine, a Amazon, DataStacks, FACT, AppStar y nuestros partners. Nosotros como Awesome somos parte de estos partners, pero también una mención especial a Lapsom que nos ha ayudado con el ingeniero Aro en la definición de contenido y poder traer speakers de calidad que tendrán hoy. Y el soporte de fundaciones como Apache, Genome y Linux Professional Foundation, Professional Institute. Bueno, ¿qué va a pasar? En toda esta semana le estamos llamando la semana COS. Por ahí pueden tener el acceso del programa en la página COS.org y toda esta información la van a encontrar, pero queremos darles como el kickoff. ¿En qué consiste? De lunes a jueves vamos a tener un template o un formato de este evento. Nuestras conferencias principales empiezan de lunes a jueves a partir de las 10 de la mañana, excepción de esta que es como la intro. Pero de lunes a jueves a partir de las 10 de la mañana, conéctense para atender nuestras conferencias principales, speakers de gran calidad. Tenemos dos, son secuenciales. La primera empieza a las 10, la segunda a las 10.35. A partir de ahí tenemos nuestras charlas. Son conferencias de menor tiempo, de 25 minutos o incluso algunas de 15 minutos. Estas charlas, pues muchas fueron propuestas por la misma comunidad para saber lo que ya se está realizando alrededor de open source en Latinoamérica. Así que por nuestras mañanas de lunes a jueves vamos a tener conferencias, charlas y charlas ligeras. Por la tarde inician los talleres de contribución. Entonces, a partir de las 2 es nuestro primer horario para talleres de contribución y el segundo es a las 5.30. En estos 12 horarios los talleres pasarán de forma simultánea. Entonces, todos los días habrá al menos 2 talleres simultáneos en cada una de las horas que están establecidas, a las 2 y a las 5.30. Pueden inscribirse a cuantos talleres quieran, solamente revisen que no estén pasando de manera simultánea. A partir del viernes tenemos nuestro sprint de contribución. Entonces, el viernes a las 2, me parece, tenemos este kick-off, una sesión de presentación en donde les daremos más detalles de cómo participar, de cómo involucrarse, de cómo estar atento y poder enviar sus full requests a los proyectos que durante algún taller de contribución tuvieron esa introducción. Y, bueno, hay mucho más. Ahorita Gris nos va a platicar de todos esos anuncios de qué más estará pasando en el COS. Gracias, Ari. Pues, así es. Tengo un par de anuncios para que no se pierdan nada del contenido que va a haber en COS 2020. El primero de ellos es sobre los talleres que Ari nos estaba contando el día de hoy. Hoy tenemos 4 talleres. Tenemos el taller de Mechery, el taller de Omega Up y de Chrome OS. También tenemos el taller de Beam. Queremos recomendarles ampliamente el taller de Mechery, que lo está impartiendo Chuy, que es también parte de Awesome y que dio nuestro taller introductorio para COS. Tuvo muy buena recepción. Entonces, si quieren tener un poco más acerca de Mechery, no olviden de enregistrarse. El taller de Apache Beam tiene un diseño diferente, va a estar alrededor de una semana y vamos a estarnos enfocando a personas que quieran estar resolviendo casos de uso de análisis de datos en tiempos reales para poder resolver ese caso de uso y contribuirlo como un ejemplo al proyecto. El segundo anuncio que tengo es que no olviden suscribirse al Slack channel porque vamos a tener anuncios sobre la conferencia. En el Slack channel hay salas dedicadas a cada uno de los talleres en donde también pueden registrarse, hablar con los facilitadores, hacer preguntas y demás. No olviden suscribirse. Y por Slack también vamos a estar compartiendo los links a GatherTown. GatherTown es una plataforma muy divertida en donde podemos simular el estar en tiempo real en esas salas de exposición, en las conferencias que pasan en persona. Pueden conocer a personas que están atendiendo COS igual que ustedes y que no podrían conocer de otra forma. Está muy padre. Simula un juego de 8 bits. Pueden seleccionar y ajustar su avatar para que se parezca a ustedes. Está muy padre. Y GatherTown va a estar abierto a través de la semana, pero las fechas más importantes son el día de mañana, después de los talleres de contribución, a las 8 de la noche. Ahí vamos a tener nuestro happy hour. Y también durante el sprint de contribución, vamos a tener sesión, vamos a tener espacios específicos para cada uno de los talleres en donde van a poder ir a hablar con los mentores directamente. Entonces, no olviden también asistir a GatherTown. Que tendremos un espacio en nuestro GatherTown. Por ahí van a encontrar el stand de Awesome. Sí, vayan y visítenos, pregúntenos. También queremos que tenga más gente en esa comunidad, entonces visítenos ahí también. Y por último, quería también comentarles que otra de las ventajas de tener una sesión virtual es que estamos ofreciendo todas las pláticas en 2 idiomas. Las estamos ofreciendo en inglés y en español. Ustedes pueden seleccionar cuál de las 2 sesiones atender. Cuando entren a Crowdcast, en la parte superior derecha me parece, van a tener la opción de seleccionar cuál de los 2 idiomas pueden atender. Entonces, eso también está muy padre. Nos va a ayudar a romper la barrera del video. Y por último, creo que cubrí todos nuestros anuncios. ¿Alguna otra cosa que quieras compartir, Ari? No, no se olviden de unirse al Slack. Además, va a haber retos trivias que van a poder participar si son parte del Slack. Y dentro del sprint de contribución, todas las contribuciones que hagamos también queremos que sean parte del Hacktoberfest. Por ahí hoy tenemos una sesión, si quieren más detalle, de cómo asegurarse de además de estar en COS, ser parte del Hacktoberfest. Y nuestras sesiones de reconocimientos y clausura al final del evento, el día sábado. Perfecto, muy bien. Y bueno, por último, queremos platicarles un poco de cómo vamos a seguir construyendo el futuro. COS no se termina aquí. No la vamos a terminar en este año. Queremos que siga creciendo. Y una parte muy importante de lo que mencionamos, el día de hoy presentamos que es Open Source México. Pero COS busca hacer una conferencia reconocida en toda Latinoamérica. Y como Ari lo mencionó, este año tenemos representantes de 18 países de Latinoamérica. Nos encantaría ver más esfuerzos como Ozone naciendo en estos países. También esa es una de las razones por las cuales pueden ir a Gather Town, platicar con nosotros, a ver cómo pueden replicar eso en sus países. En realidad, al final del día, lo que queremos es tener a más representantes de habla hispana y de Latinoamérica contribuyendo al Open Source software. Queremos tener más gente innovando, más gente lidereando y más gente decidiendo el futuro de estas tecnologías. Entonces, ¿qué estamos haciendo para ello? Alguno de los planes que tenemos es formar una asociación civil para Ozone para poder generar más impacto desde desarrollar proyectos de educación hasta más sesiones como estas. Queremos enfocarnos mucho en el contenido educativo y por eso estamos haciendo el podcast. Habrá planes para tener un YouTube channel también. Seguiremos impulsando los meetups. Y también hay planes de unirnos al Open Source Initiative y seguir con más ediciones de COS. ¿Algo más que quieras agregar, Ari? Nada más. Queremos que, nada más. Está perfecto. Solo síganos en las diferentes redes sociales o la red social de su preferencia. Y a partir de ahí pueden seguir qué es lo que estamos haciendo con Ozone. Perfecto. Perfecto. Y con eso me parece que tenemos un par de minutitos para preguntas. Y si tienen preguntas y se nos acabó el tiempo ahorita, no olviden suscribirse al Slack channel de Ayuda y General para que podamos ayudarlos. ¡Suscríbete!